dios mío estoy en esta caseta de mecha y hace demasiado frío y siempre hay niebla y muero de hambre xd me mudaré xd las vistas me impresionan está todo chido pero bueno la hora a ya vi 8 30 am o no ya son las 4 de la tarde y sigo en camino espera tengo un mal presentimiento alguien anda atrás de mí oye regresa aquí te quiero ver en la cárcel por tu exceso de velocidad jajajajaja dios mío después de 15 minutos batallando solo por ir rápido porque tengo prisa ya me liberé pero la mecha ya son las 5 de la tarde voy a llegar a un restaurante no 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 me quedé sin gasolina voy a la gasolinera aún me queda un chorro de plata voy a cortar disfruten los bumpers ya regresamos con el vídeo seguimos con el vídeo chido ya sólo falta un kilómetro para llegar si bueno bueno ya son las 6 pm y parece que estoy viendo algo sí 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 ya hay un hogar xd me estableceré aquí dice venta gratis ya que estoy aquí llamaré a mi primo aquí traigo mis cosas adentro me las trajo para acá la mudanza xd hola primo te extrañé mucho disfruta tu estancia de dónde viajaste salí de mi caseta abandonada a las 8 am y me siguió la policía por ir a 400 kilómetros por hora tuve hambre me quedé sin combustible y llegué aquí sano y salvo yo también te extrañé chido gracias por venderme la casa y te pague 40 mil pesos te los deposite xd muchas gracias vive bueno iré al cuarto y veré el estudio de grabación wow está chido encima en mi cuarto xd aquí puedo grabar encima con vistas a la ciudad me gusta esta casa espero que les haya gustado este vídeo si fue así dale like y suscríbete comparte y comenta sabes ya son las 7 30 pm me dormiré porque tengo sueño adiós i